¡Hola! Bienvenidos a nuestro servicio virtual. Mi nombre es Susana. Agradecemos por tomar de su tiempo para conectarse con nosotros. Confiamos que este servicio será para su bendición. Si esta es su primera vez con nosotros, esperamos que se sienta bienvenido y como en casa. Al terminar el servicio, le rogamos que por favor vaya a welsgaychurch.org, diagonal responde. Queremos conocerlo más. Esperamos que todos puedan disfrutar del servicio del día de hoy. Por ahora, los dejo con el grupo de alabanza. ¡Qué bueno que se conectó con nosotros en esta mañana! ¡Gracias! 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 Por ser tan bueno con nosotros, oh Dios A ver si Dios está ahí en su casa Conmigo Y en donde el poder del pecado Su amor es fuerte y poderoso El Rey de Gloria, el Rey de Magistad Conmueve el mundo con su estreno Y nos asombra con maravillas El Rey de Gloria, el Rey de Magistad Oh, gracias a mi Dios Perfecto esclamor Tomaste en mi lugar Gargaste en mi luz Tu viviste ahí Y ahora libre soy Oh, Jesús adoro Por lo que hiciste en mí Por lo que has hecho en mí, oh Dios Pusiste en orden todo el caos Nos adoptaste como tus hijos El Rey de Gloria, el Rey de Magistad El Rey de Gloria, el Rey de Magistad El Rey de Gloria, el Rey de Magistad Tomaste en mi lugar Tomaste en mi lugar Ya nacen tú en mi cruz Tu vida de tu vida Tu vida diste ahí Y ahora libre soy Oh, Jesús adoro Por lo que hiciste en mí Por lo que has hecho en mí, oh Dios Dinos el Cordero de Dios Dinos el Cordero de Dios Dinos el Rey que la muerte venció Dinos el Cordero de Dios Perfecto en mí, oh Dios Perfecto es tu amor Perfecto es tu amor Perfecto es tu amor Tomaste en mi lugar Cárgaste tú mi cruz Tu vida viste ahí Y ahora libre soy Oh, Jesús adoro Por lo que hiciste en mí, oh Dios Por lo que hiciste en mí, oh Dios Por lo que hiciste en mí, oh Dios Si Dios no es el Cordero de Dios Si Dios no es el Rey que la muerte venció Dinos el Cordero de Dios Dinos el Cordero de Dios Dinos el Rey que la muerte venció Dinos el Cordero de Dios Oh, bendito Oh, bendito Solo tú, oh Dios Nadie más Ninguna otra cosa, Dios Oh, bendito Dios Dios Me envuelve tu presencia Solo quiero estar ante tus pies Dinos el Cordero de Dios Me envuelve este momento Santo No me quiero ir No me quiero ir No busco bendiciones Cristo Cristo no me debes No me debes nada No busco bendiciones No busco bendiciones Cristo no me debes Cristo no me debes nada No me debes nada Más de lo que tú puedas hacer Te quiero a ti Te quiero a ti Lo siento Lo siento Por andar por sentimientos Lo siento Por cantar sin adorar Llévame hasta el inicio Abro mi corazón a ti A ti Solo lo siento Lo siento Lo siento Por buscar Lo mío primero Lo siento Por olvidar que bastas tú Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento PorINT Por rewindar ante tus pies Me envuelve este momento Santo Me envuelve este momento Santo Más de lo que tú puedas hacer Te quiero a ti Nada más Nada más Nada más Nada más Nada más Te quiero a ti Nada más 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 Te quiero a ti Nada más Señor Nada más puedes saciar mi corazón Me envuelve tu presencia Solo quiero estar ante tus pies Me envuelve este momento santo No me quiero ir No busco bendiciones Cristo no me debes nada a mí Más de lo que tú puedas hacer Te quiero a ti Te quiero a ti Nada más Nada más Nada más Nada basta Te quiero a ti Te quiero a ti Gracias por tu presencia En cada uno de nosotros Señor Gracias porque tú estás con nosotros Gracias porque tú eres suficiente Señor Gracias oh Padre Estamos ansiosos Padre de escuchar tu palabra Porque no se queda con nosotros a escuchar la palabra de nuestro Dios Hola que tal Vamos a tener los servicios también de jóvenes a la misma hora y de niños también a la misma La próxima hora el próximo domingo 7 de marzo a las 11 y media de la mañana no vamos a tener el servicio de las 9 y media Solamente a las 11 y media de la mañana y ojalá y pueda venir y estar con nosotros También vamos a estar transmitiendo el servicio virtualmente vamos a seguir transmitiendo virtualmente para los que por cualquier razón no pueden venir o no se sienten cómodos en venir todavía Vamos a seguir con los servicios virtualmente así como el de hoy También si usted gusta esto es algo muy bonito que estamos ofreciendo también es de que si usted se considera una persona tal vez de alto riesgo pero desea venir a la iglesia entonces usted lo puede hacer Y desde el carro desde su carro en el estacionamiento usted puede sintonizar una estación de radio que nosotros le vamos a dar por ejemplo 97.6 digamos Entonces usted lo pone en su carro y desde su carro usted puede escuchar la alabanza y la predicación y nos puede ver desde el estacionamiento todo lo que va a estar sucediendo en el servicio Porque el servicio va a ser en la iglesia en persona pero va a ser afuera Entonces esas son tres maneras de que usted puede conectarse con su iglesia Es uno que es la manera más ideal estar aquí en persona el próximo domingo 7 de marzo a las 11 y media con sus niños y con sus jóvenes que también van a tener ellos su servicio Dos vamos a seguir transmitiendo online virtualmente o tres puede venir y desde el estacionamiento Sintonizar la frecuencia de radio que nosotros le vamos a dar y ahí puede escucharnos En la predicación y solamente un breve anuncio para esas personas que quieran hacer eso de que digamos que alguien usted ve que alguien está en el estacionamiento escuchando la predicación Desde su carro tal vez de no tocarles porque a lo mejor se sienten incómodos de que posiblemente se consideran en alto riesgo y pues para ser más considerados no de las personas que prefieren ver el servicio y escucharlo desde el estacionamiento de su carro Pero entonces esas son las tres maneras que nos podremos conectar y le invito a que venga el próximo domingo en persona No tenga miedo le quiero animar venga con su familia todo va a estar bien vamos a tener todas las precauciones de COVID y va a ser un lugar seguro un tiempo seguro va a ser de mucha bendición alabar a Dios juntos Entonces le quiero invitar a que venga le quiero agradecer también mucho a todos los músicos que han venido semana tras semana los técnicos en las cámaras el sonido Sergio Nis y su equipo Muchas gracias por este esfuerzo este tiempo y también le quiero agradecer a usted muchas gracias por su paciencia gracias por conectarse con su iglesia gracias por su fidelidad a su iglesia Gracias a la fidelidad de usted de que seguimos existimos como iglesia y gracias al señor verdad pero de todo corazón como pastor le quiero agradecer de verdad muchas gracias por su paciencia y gracias por ese deseo de querer estar aquí en su iglesia que lo va a poder hacer este próximo domingo 7 de marzo a las 11 y media de la mañana Si gusta venir le pido nomás un favorcito vaya a casa de fe punto com y regístrese ahí déjenos saber que va a venir para nosotros estar más equipados y preparados específicamente en el área de los niños para tener los suficientes maestros necesarios Y también a un pequeño anuncio ahí de que si usted siente ese llamado para servir como maestro le invito déjenos saber enviando un texto al 408-414-3029 Por favor abra su biblia al libro de primera de tesalonicenses capítulo 3 versículo 1 al 13 si no tiene su biblia por favor haga un pause haga un pause ahí en el video regrese entonces con su biblia para estudiar un poco Muy bien entonces abra su biblia primera de tesalonicenses 3 del 1 al 13 y vamos a leer mientras esté leyendo voy a mencionar unas palabras las cuales podemos circular y otras que podemos subrayar porque nos va a dar un entendimiento sólido del texto Entonces nos dice así por lo cual no pudiendo soportarlo más acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo nuestro hermano servidor de Dios y colaborador de nuestro colaborador nuestro en el evangelio de Cristo para confirmaros Ahí circule esa palabra confirmaros muy importante confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe ahí por favor subraya la palabra fe y nos sigue diciendo a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos esas dos palabras estamos puestos y subraya circúlelos por favor Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis por lo cual también yo no puedo soportar más envié para informarme de vuestra fe subraya la palabra fe por favor No sea que os hubiese tentador no sea que os hubiese tentador y que nuestro trabajo resulte en vano pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe subraya y la palabra fe y amor Y que siempre nos recordáis con cariño deseando vernos como también nosotros a vosotros por ello hermanos en medio de toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra subraya la palabra fe Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes ahí circule la palabra firmes en el señor por lo cual que acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios Orando de noche y de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte en vuestra fe subraya la palabra fe por favor Versículo 11 Más el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos como también lo hacemos nosotros para vos con vosotros Para que sean afirmados para que sean afirmados ahí circule la palabra afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos Con todos sus santos quiero que por favor note que tres veces se menciona lo que es la palabra lo que tiene que ver con estar firme estar establecidos confirmados fortalecidos la idea de esta palabra se encuentra tres veces en este capítulo Y cinco veces se menciona la palabra fe entonces esto es muy importante porque nos va a dar un esqueleto por decir de este de este capítulo Incline su rostro por favor y oremos bendito Padre Celestial te damos a ti toda la alabanza toda la gloria y toda la honra te damos gracias Porque tenemos ya por muy cerca estar en persona y vernos los unos a los otros y gozarnos alabándote te doy gracias Señor por que viene este día muy pronto Te pido Padre en este momento que nos bendigas que tu palabra sea de bendición para nosotros para crecer para madurar para fortalecernos para estar firmes Te damos gracias Padre Santo y te pido que hables por medio de mí porque yo no soy nada ni nadie sin ti yo te necesito Te damos gracias en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo el pueblo de Dios dice en fuerte gloria a Dios Una de las bendiciones más grandes en la vida como Padre es cuando uno ve a sus hijos pararse por primera vez Cuando uno ve a sus niños a sus bebecitos chiquitos pararse ponerse de pie por primera vez Y luego cuando empiezan a caminar los niños verdad primero se paran los niños y así medio se mecean un poco Y luego empiezan con un pasito y luego con otro pasito para mí eso ha sido uno de los grandes honores y placeres de mi vida Ver a mis niñas preciosas bonitas que las quiero muchísimo verlas cuando se ponían de pie mis chiquitas Y luego mi niño Isaac que es el más joven Desafortunadamente cuando cuando bueno cuando él se puso de pie pero cuando él empezó a caminar Yo no estaba yo estaba en un viaje en otro país en un viaje para la iglesia y no pude estar Y yo lo que más quería en el mundo en ese momento lo que más quería era estar con mi niño Y de la misma manera Pablo estaba en Atenas y él quisiera ver a los nuevos creyentes tesalonicenses Ver verlos pararse firmes en la fe establecidos en el señor confirmados en el señor para y para que no fueran atacados en su fe Atacados por el diablo y que no se les arruinara su fe y yo estoy seguro de que Pablo quería estar ahí con ellos ¿Qué aprendemos del apóstol Pablo? Aprendemos de que número uno Él no estaba satisfecho con solamente ver a los tesalonicenses ser salvos capítulo uno Número dos tampoco estaba satisfecho con solamente nutrir darles de comer alimentar a los tesalonicenses Que eso es muy importante ¿no? De que como como pastores debemos nutrir a las congregaciones con la palabra de Dios Eso es muy importante pero Pablo no estaba nomás satisfecho con nutrirlos Capítulo dos, primera de tesalonicenses Él quería verlos establecidos, puestos de pie, firmes en la fe, capítulo tres Para que eventualmente empiecen a caminar, capítulo cuatro Entonces esas son cosas que vemos, primero tiene que caminar Perdón, primero tiene que aprender a pararse, estar firmes Para entonces poder caminar así como un bebé Y ahora ¿Qué medios usó Pablo para establecer a los nuevos creyentes en la fe? Uno, les envió a Timoteo, capítulo tres, verso uno y dos Dos, les escribo una carta del versículo tres al cuatro Tres, él oraba por ellos del versículo cinco al diez Y cuatro, les recordaba que Cristo va a regresar, versículo once al trece Estos son los cuatro medios que usó Pablo para establecer a los creyentes tesalonicenses Entonces empecemos aquí Eh, tesalonicenses, primera de tesalonicenses tres uno Dice, por lo cual No pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador Nuestro en el Evangelio de Cristo para confirmaros Si hacemos más estudio en esta palabra para que estén firmes Para que estén bien establecidos en la fe Para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones Porque iban a venir problemas Iban a tener sufrimiento Y para enfrentar el sufrimiento Para enfrentar los problemas Tenían que estar firmes, bien establecidos Puestos de pie, en la fe Porque vosotros mismos sabéis Que para esto estamos puestos Para esto estamos firmes Entonces hay varias cosas que quiero descifrar en esta porción Un punto muy importante que se me hace a mí muy interesante mencionar Y solamente así como en tipo observación de este texto Y lo que estamos aprendiendo aquí Es que en primer lugar Cada Pablo debe tener a su Timoteo Cada Pablo debe de tener a alguien a quien está disipulando Como pastores Como líderes de ministerio Todos los líderes que me están escuchando por favor Líderes de grupos de vida Líderes en el área del ministerio de niños De jóvenes en la alabanza Todo líder en cualquier sitio del ministerio Todo líder debería de tener a su propio Timoteo Siempre tiene que tener un líder de grupo de vida Por decir, tiene que tener la mira Estar mirando, observando Quién podría ser ese Timoteo A quién puede dedicarle tiempo Para prepararlo, para disipularlo Para prepararlo para el ministerio Para todos los que están entonces en el ministerio Escúcheme bien por favor Hay que dedicarle tiempo a los jóvenes Por favor, escuchen esta predica Reenvíensela del uno al otro Porque esto es algo muy importante en mi corazón Para la congregación Hay que dedicarle tiempo a nuestros jóvenes Hay que enfocarnos en nuestros jóvenes Hay que disipular a nuestros jóvenes Dedicarles tiempo, instruirlos en el ministerio En la palabra de Dios Para que sean fuertes Para que estén establecidos Para que puedan caminar en la fe Debemos dedicarnos a nuestros jóvenes También para las personas Que no están, por decir, en tipo Liderazgo en el ministerio Pero tienen una cierta madurez Espiritual en el cristianismo Hay que, también para usted A usted le pido Que esté preparando a los demás A los que son nuevos en la fe Había una señora que tenía 78 años de edad Y la señora vino al pastor de su iglesia Y le dijo al pastor que quería servir En el ministerio de niños Que de por sí Si alguien quiere servir en el ministerio de niños Necesitamos su apoyo Necesitamos su ayuda Le vamos a equipar Le vamos a preparar Necesitamos de usted Si tiene en su corazón El deseo para el ministerio de niños Que es algo muy hermoso Porque cuando uno está en el ministerio de niños Tienes la oportunidad De ministrar De disipular a nuestros hijos Lo más precioso de nosotros Entonces la señora quería Tenía 78 años Le dijo al pastor que quería servir En el ministerio de niños Pero al pastor le dijo no Porque estaba muy grande de edad Entonces la señora se fue triste a su casa Y empezó a orar Y le dijo señor Yo estoy dispuesta Úsame donde tú quieras Y para lo que tú quieras Entonces una mañana La señora estaba ahí trabajando en su jardín Al frente de su casa Y un joven chinito Universitario Pasa por su casa Al frente de su casa Ve a la señora Y el joven se queda admirando Las plantas y las florecitas Que tenía el jardín Al frente de su casa Entonces le dice El joven chinito Que le dice Están muy bonitas Sus flores señora Y la señora Se alegró mucho Y pues ella empieza A compartir Sobre las flores Y cómo plantar Agricultura de flores Y todo Y forman ahí Una plática Entonces Ahí entre la plática La señora se da cuenta Que el joven No tiene nada de familia Aquí en los Estados Unidos Y la señora Lo invita Para el próximo día Venir a su casa Para tomar un poco De té Y conversar Entonces el joven Viene el próximo día Y entonces la señora Le empieza a compartir El evangelio Y el joven Para no hacerla muy larga Pues el joven Universitario Recibe a Cristo En su corazón La próxima semana Ese joven Se trae a dos jóvenes más Y estos dos jóvenes más Reciben a Cristo En su corazón Dos años después La señora falleció Y se fue Para estar con el Señor Pero en su funeral En su servicio Funeral Vinieron 70 jóvenes Universitarios La cual Esta señora Alcanzó para Cristo Dice lo interesante 70 Vinieron Algo muy impresionante ¿Verdad? De que como Dios Puede usar A quien sea Y para los propósitos Que Él quiere Y la importancia De dar De nosotros mismos Tiempo A alguien más Y en este caso Fue Con unos jóvenes Universitarios Yo quiero usar Esta ilustración Para apelar A toda la congregación Que invertamos Tiempo Para nuestros jóvenes Nuestros niños Que es nuestra Próxima generación Y tenerlos Por decir Tener nuestros propios Timoteos Pablo tenía Su Timoteo Nosotros hay que Tener nuestros Timoteos Hay que Invertir tiempo En ellos Amén O no Amén Yo creo que es la verdad Si o no Los cristianos Maduros En la fe Ayuden a los jóvenes En la fe Para acercarse Y crecer En El Señor Entonces Pablo Les envía A los tesalonicenses A Timoteo Para que Timoteo Les ayude A madurar Y a crecer En la fe Pablo ha Instruido Para este tiempo A Timoteo En gran manera Timoteo No empezó Por decir Enseñando O predicando O siendo pastor En la iglesia De Éfeso Nada de eso Primero Empezó Timoteo Simplemente Ayudando A Pablo En los quehaceres Que Pablo tenía De ir a una iglesia De hacer esto Cualquier cosa En el ministerio Ahí estaba Joven Timoteo Ayudando Aquí le estoy Llamando a todos Los jóvenes Young people If you hear me Please hear me out With all your heart And this is With all my heart And with all sincerity Hear me out Please Come to The people In leadership And ask To be used Anywhere Para todos los jóvenes Que me escuchan Por favor De todo corazón Vayan así como Timoteo Con Pablo Y ofrezcanse A los líderes De la iglesia En que pueden Ayudar En el ministerio Y estoy seguro Que Hay mucha necesidad Y así es como Empezó Timoteo Y Así vemos Ese patrón Bíblico También en David Y en muchos más Jóvenes Acérquense A los líderes Y pregunten Donde Pueden Servir Y ser Usados Así Así Hay que empezar Es tiempo Nos vamos a juntar Aquí la próxima semana Pero hemos tenido Mucho tiempo Aislados Básicamente En Por A causa de todo esto Del COVID Y algo que He expresado Los líderes En la iglesia Es de que Vamos a regresar Y hay que regresar Con esa mentalidad Como que Si vamos A empezar De nuevo Como que Si vamos Pues no vamos A empezar De aceros Pero Vamos a empezar Como de nuevo Y con este Nuevo comenzar Es el deseo De mi corazón Que nuestros Jóvenes Estén Más envueltos En El ministerio Entonces Ahí se va a usar Se va a necesitar La cooperación De los dos De los líderes Tanto Como los jóvenes También Número dos Pablo Les enviaba Cartas Para que Para estar Establecidos Y fuertes En el Señor Segundo Tesalonicenses Dos Cinco Al diecisiete Nos dice Así que hermanos Estad Firmes Y retened La doctrina La enseñanza Que habéis Aprendido Sea por Palabra O por Carta Nuestra Y el mismo Señor El mismo Jesucristo Señor Nuestro Y Dios Nuestro Padre El cual Nos ama Y nos dio Consolación Eterna Y buena Esperanza Por gracia Conforte Vuestros Corazones Y os Conforme En toda Buena Palabra Y Obra Hermanos Damas Y caballeros Señoras Y señores No hay Substituto Absolutamente No hay Ningún Substituto Para la Palabra De Dios Como lo Digo Y lo He repetido Y lo Voy a Seguir Repitiendo Estoy seguro Por el Resto De mi Vida Hay que Alimentarnos De la Palabra De Dios Si no Te alimentas De la Palabra De Dios Como vas A tener Las fuerzas Para pararte Firme Y para Caminar Como Cristiano Si no Te alimentas De la Palabra De Dios Vas a Seguir Fallando Vas a Seguir Faltando Vas a Seguir Cometiendo Esos Errores Vas a Seguir Afectando Tu Familia Agárrate Del Señor Acércate Al Señor Recibe La Palabra Del Señor Aliméntate De la Palabra Del Señor Todos los Días Necesitamos La Palabra De Dios Para Estar Fuertes En La Fe Y Para Caminar Amén Número Tres Pablo Oraba Por Los Tesalonicenses Pablo Oraba Por Ellos Necesitamos Estar Firmes En La Palabra De Dios Pero También Necesitamos Tener Una Vida De Oración Se Necesitan Los Dos Se Necesita La Palabra De Dios Y Se Necesita La Oración No Es Suficiente Ser Fuertes En La Palabra De Dios Pero Una Vida De Oración Miserable Si Tú Eres Fuerte En La Palabra De Dios Pero Casi No Oras No Le Pones Mucha Tensión A La Oración Eso Es Como Tener Electricidad En Tu Casa Pero No Tienes Focos Entonces De Nada Te Sirve Tener Un Montón De Electricidad En Tu Casa Si No Tienes Focos No Vas Tener Luz En La Casa No Se Si Me Do Entender O Si Digamos Que Tienes Mucha Oración Y Mucha Espiritualidad Pero Casi Nada De Palabra O Eres Muy Débil En La Palabra Solamente Usas Un Que Otro Versículo Por Aquí Por Acá Pero No Un Estudio Así Profundo En La Palabra De Dios Exegético En La Palabra Dios Una Exposición Amplia Palabra Eso Es Como Tener Un Carro En El Verano Con El Puro Calentón Eso Una Vez Me Pasó A mí Que Tenía En Mi Camaro Que Solamente Le Corría Le Trabajaba El Calentón Y Daba Todo Lo Que Daba Y Se Apagaba El Calentón Se Apagaba Todo El Carro Ahí Se Me Desvelaba Todo El Asunto Entonces En El Verano Tuve Que Manejar En Un Calor Con El Calentón La Califacción A Todo Lo Que Daba O sea Como Que No Va Verdad O sea Tener Mucha Oración Poca Palabra Es Algo Similar Así Tienes Mucho Calor Pero No Está Todo balanceado Tenemos Que Balancear Es El Punto Tenemos Que Tener Una Vida Sólida De La Palabra De Dios Y También Una Vida De Oración Debemos Orar Los Unos Por Los Otros Vemos Este Balance Nuestro Señor Jesucristo Que Él Oraba También Vemos Claro Que Oraba En Samuel El Profeta Tenía Esta Vida Oración En Pedro En Apóstol Pablo Todos Estos Tenían Este Precioso Balance Del Que Estoy Hablando Se Necesita El Balance De La Palabra De Dios Y Oración Mucha Palabra Y Mucha Oración Que Este Balance En Nuestras Vidas Y Hay que Saber Balance Bien Las Dos Cosas La Palabra De Dios Y La Oración Número Cuatro Perdón Número Cinco Pablo Les Recordaba Que Cristo Va A Regresar Nos Dice El Versículo Once Al Trece Mas El Mismo Dios Y Padre Nuestro Y Nuestro Señor Jesucristo Dirija Nuestro Camino A Vosotros Y El Señor Os Haga Crecer Y Abundar En Amor Unos Para Con Otros Y Para Con Todos Como También Lo Hacemos Nosotros Para Con Vosotros Para Que Sean Afirmados Vuestros Corazones Irreprensibles En Santidad Delante De Padre En La Venida De Nuestro Señor Jesucristo Con Todos Los Santos El Saber Que Jesús Regresa Nos Detiene De Caer En Las Tentaciones Porque Sabemos Que Él Va A Regresar Pronto Entonces Como Sabemos Que Él Va A Regresar Pronto Pues No Nos Damos Tan Fácil A Las Tentaciones Número Dos El Saber De Que Jesús Va A Regresar Nos Da Fuerzas Para Seguir Compartiendo El Evangelio Para Seguir Tratando De Alcanzar Alguien Con La Con El Evangelio Con La Palabra De Dios Present Presentándoles A Cristo Como Su Único Y Su Salvador Porque Sabemos Que Él Va A Regresar Entonces Cuando Sabemos Que Él Va A Regresar Pues Esto Nos Da Fuerzas Para Seguir Adelante Para Seguir Dando Otro Estudio Bíblico Para Seguir Diciéndole A Nuestro Hermano Nuestra Cuñada Nuestro Familiar Nuestro Amigo De Que Cristo Viene Venga La Iglesia Venga La Iglesia No Pero Venga La Iglesia Y Seguir Con Insistencia Que Pasa Con Los Que Dicen El Señor Se Va A Tardar Con La Venida Se Va Tardar Tiene Mucho Tiempo Que Se Va Tardar Mucho Que Es Lo Que Pasa Con Ellos Bueno Para Esto Por Favor Abra Su Biblia Vamos Vamos Favor Donde Nos Dice Y Dijo El Señor Quien Es El Mayordomo Fiel Y Prudente Al Cual Su Señor Podrá Pondrá Sobre Su Casa Para Que A Tiempo Les De Su Ración Bienaventurado Aquel Siervo Al Cual Cuando Su Señor Venga Le Haya Haciendo Así En Verdad Os Digo Que Le Pondrá Sobre Todos Sus Bienes Mas Si Aquel Siervo Dijere En Su Corazón Escuche Bien Mi Señor Tarda En Venir Y Comenzaré A Golpear A Los Y Comenzaré A Golpear A Los Creados Y A Las Creadas Y Comer Y Beber Y Embriagarse Vendrá El Señor De Aquel Siervo En Día Que Este No Espera Y A La Hora Que No Sabe Y Le Castigará Duramente Y Le Pondrá Con Los Infieles Aquel Siervo Que Conociendo La Voluntad De Su Señor No Se Preparó Ni Hizo Conforme A Su Voluntad Recibirá Muchos Azotes Mas El Que Sin Conocerla Hizo Cosas Dignas De Azotes Será Azotado Poco Porque A Todo Aquel A Quien Se Le Haya Dado Mucho Mucho Se Le Demandará Y Al Que Mucho Se Le Haya Confiado Más Se Le Pedirá Ahí Está La Respuesta Usted Tiene El Conocimiento Usted Sabe De Que El Señor Va A Regresar Con Ese Conocimiento Ese Sabiduría Ese Conocimiento De que El Señor Va A Regresar Nos Debe Dar Más Fuerza Para Compartir Para Hablar De Cristo Para No Caer En Las Tentaciones Y Para Estar Firmes Establecidos En La Fe Primera De Juan Dos Veintiocho Nos Dice Y Ahora Hijitos Permaneced En Él Hay Que Estar Conectados Con Él Para Que Cuando Se Manifieste Tengamos Confianza O sea Cuando Él Se Rebele Venga Tengamos Confianza Para Que En Su Venida No Nos Alejemos De Él Avergonzados Con Pena Debí De Haber Compartido Más Debí De Haber Estado Más Enfocado Debí De Haber Estado Dando Más Tiempo Disipulando Si Sabéis Que Él Es Justo Sabed También Que Todo El Que Hace Justicia Es Nacido De Dios Y Y Luego Sigue Mirad Cual Amor Nos Ha Dado El Padre Para Que Seamos Llamados Hijos De Dios Por Esto El Mundo No Nos Conoce Porque No Le Conoció A Él Amados Ahora Somos Hijos De Dios Y Aún No Se Ha Manifestado Lo Que Hemos De Ser Pero Sabemos Que Cuando Él Se Manifieste Seremos Semejantes A Él Porque Le Veremos Tal Como Él Es Y Todo Aquel Que Tiene Esta Esperanza En Él Se Purifica A Sí Mismo Así Como Él Es Puro Y Aquí Está Hablando De Una Santidad Está Hablando De Una Devoción Más Al Señor Muy Interesante Todo Lo Que Hemos Estado Aprendiendo Verdad Es Tiempo Es Tiempo De Tomar En Conciencia Y Una Convicción Real De Que Cristo Va A Regresar Cristo Va A Venir Y Es Por Eso Que Nosotros Debemos De Hacer Nuestro Trabajo Para Que Cuando Él Regrese Nosotros Nosotros Nos Encontremos Avergonzados Hay Que Dedicar Tiempo A Nuestros Jóvenes Hay Que Dedicar Tiempo A Los Demás Hay Que Seguir Firmes En La Fe Como Llenándonos De La Palabra De Dios Una Vida Fuerte De Oración Y Con Esta Perspectiva En Realidad De Nuestro Corazón De Que Cristo Va Regresar Y Por Esto Lo Estamos Haciendo Y No Nos Vamos A Dejar Caer En La Tentación Y Vamos A Seguir Fuertes Y Firmes En La Fe Y Vamos A Seguir Compartiendo El Evangelio Porque Cristo Va Regresar De Nuevo Incline Su Rostro Por Oremos Bendito Padre Celestial Yo Te Doy Muchas Gracias Por Este Mensaje Que En Realidad Que Nos Nos Acerque Más A Ti Y Que Esta Convicción De Que Vas A Regresar De Nuevo Arda En Nuestros Corazones Para Nosotros Hacer Tu Voluntad Y Lo Que Tú Quieres Señor Yo Te Pido Por La Congregación Que Los Bendigas En Gran Manera Bendícelos En Sus Trabajos Bendícelos En Su Salud Bendice A Nuestros Jóvenes Bendice A Nuestros Hijos Que Crezcan Firmes Establecidos En La Fe Que Caminen En La Fe Que Te Conozcan Como Su Único Y Su Vicente Salvador Que Se Nutran De Tu Palabra Y Que Tengan Una Vida Fuerte De Oración Pido Tu Bendición Sobre Nuestros Hijos Pido Tu Bendición Sobre Este Honor Este Privilegio Para Venir Juntos En Persona Para Adorarte Juntos El Próximo Domingo En Persona Te Damos A ti La Alabanza Toda La Gloria Y Toda La Honra En El Nombre De Jesús Amén Amén Gloria a Dios Muchas Gracias Queridos Hermanos Y Hermanas Que Dios Les Bendiga Y Si Dios Permite Nos Vemos El Próximo Domingo Aquí A Once Y Media De La Mañana Puede Registrarse En Casa De Fe Punto Com Y Si No Se Registra De Todos Modos Venga Venga Aquí A La Casa Del Señor Próximo Domingo Once Y Media De La Mañana Muchas Gracias Que Dios Les Bendiga Vamos A Seguir Adorando A Nuestro Dios Y Rey Todos Juntos Adorando Rey De Reyes Señor De Señores De 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 Aclamemos, venido y exaltemos Confumino a la roca de nuestra salvación Lleguemos ante el trono, ante su presencia Con alabanza aclamemos de con tantos hijos Venido Y aclamemos, venido y exaltemos Confumino a la roca de nuestra salvación Lleguemos ante el trono, ante su presencia Con alabanza aclamemos de con tantos hijos ¿Por qué? Grande es Jehová, grande es nuestro Dios Él es digno, Él es digno Grande es Jehová, grande es nuestro Dios Él es digno, Él es digno Grande es Jehová, grande es nuestro Dios Él es digno de toda adoración y toda alabanza Todos juntos, vení Venido Venido y aclamemos, venido y exaltemos Confumino a la roca de nuestra salvación Lleguemos ante el trono, ante su presencia Con alabanza aclamemos de con tantos hijos Venido 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 y aclamemos, venido y exaltemos Confumimos a la roca de nuestra salvación Gritemos ante el trono Ante su presencia Con alabanza Aclamemos la contentidad Grande es tu mal Grande es nuestro Dios El destino Porque grande es Jehová Grande es nuestro Dios El destino Porque grande es Jehová Grande es nuestro Dios El destino El destino El destino El destino El destino El destino Hey Casa de Fe families, my name is Bobby Williams. I'm the student ministries director here at the South Hills campus. I just once again wanted to extend an invitation to you all to come join us in person March 7th at 1130. I'm super excited about the opportunity to be with you guys and get to know you guys and just really build that relationship with you all. If you have any questions, you can reach out to me at bwilliams at westgatechurch.org or you can check out our website, which is westgatechurch.org slash students. Okay, looking forward to meeting you all and hanging out. Bye. Gracias por seguir con nosotros. Otra manera de expresar nuestra oración y nuestro agradecimiento a Dios tiene que ver con nuestros diarnos y ofrendas. La manera más sencilla y segura para dar es enviando un mensaje de texto al 77977 y escribir WG Casa de Fe y seguir las instrucciones. De antemano agradecemos su generosidad. Que el Señor los siga bendiciendo a usted y a su familia. Tenemos un anuncio muy importante. Regresaremos a nuestros servicios en persona en la iglesia. Será el próximo domingo 7 de marzo a las 11 y media de la mañana. Por favor, no se olvide registrarse. Es muy sencillo. Vaya a casadefe.com, haga clic en Regístrate aquí y luego llena el formulario. Recuerde, necesitaremos usar nuestros cubrebocas y estaremos tomando todas las precauciones necesarias para protegernos. Lo animamos a que venga con toda su familia. Tendremos escuela dominical para los niños y los jóvenes también. Lo animamos a que por esa razón nos acompañe y sirva en el Ministerio de Niños al menos una vez al mes. Para registrarse, mande un mensaje de texto al 408-414-3029. Estamos muy contentos. Los esperamos la próxima semana. Pero si usted no puede asistir a nuestro servicio en persona, aún tendremos el servicio en línea. Pero si puede asistir, lo animamos a que nos acompañe el próximo domingo 7 de marzo a las 11 y media de la mañana. Y si tiene cualquier pregunta, pueden enviar un mensaje al texto al 408-414-3029. Gracias por habernos acompañado. Que el Señor los bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendición. Bendición.